Muchas gracias Bucaramanga por participar de la Estrategia del Día y Semana de la Virtualidad Multicampus. Sin ti, hubiera sido imposible lograr estos resultados que te presentamos. 957 profesores de la U recibieron formación con 37 videotutoriales, 86 talleres presenciales y 4 webinars. Además, participaron 19.713 estudiantes de todo el territorio nacional en 1.137 cursos mediados por TIC. Redujimos el consumo energético en un 14%. Dejamos de emitir a nuestra ciudad casi 8 toneladas de CO2 en el aire. Esto equivale a 14 viajes aéreos ida y regreso a la final de la Fórmula 1 en México. Lo logramos con el 87% de los estudiantes y el 51% de los profesores. ¿Te imaginas lo que podemos lograr todos juntos? Súmate a esta iniciativa y participa del Día de la Virtualidad Multicampus el próximo 22 de abril.